Coincido en línea generales con el planteo de Guillermo, yo creo que no deberíamos incluir un agregado de temas. Me parecen bien en general las actuaciones que hace Mario, me parece más un buen método cuando se trata de una declaración o un escrito, más que un planteo general, ver qué es lo que efectivamente tenemos que corregir a la declaración que está. Me parece que es conducente como método tenerlo en cuenta cada vez que tenemos un escrito por delante porque ahorra bastantes debates e inteligencia y remite a lo concreto que hay que cambiar al escrito y al trabajo que está planteado. Yo creo que el trabajo es bueno. Hoy salió otra solicitada, una solicitada amplia que ustedes habrán visto en el diario. Creo que en todo caso este texto de carta abierta se suma a ese abanico, está anunciado por otro lado en la misma página 2, que hoy va a haber acá un debate alrededor de una declaración nuestra sobre el caso Rafecas y en ese lugar me parece que con el texto que está es suficiente. De todas maneras, aunque crea que es así, me parece que el tema internacional que sobrevuele esta cuestión es solamente un tema y no es el principal, yo en eso desacuerdo, no creo que sea el problema principal la cuestión internacional, sino que el objetivo de la pelea alrededor del tema de Rafecas tiene que ver con Cristina, tiene que ver con la historia, tiene que ver con el curso de los juicios existentes y probables de existir en la Argentina y es un condicionamiento para la justicia argentina que la derecha pretende colocar, un amordazamiento de las verdades posibles y un curso de acción destinado a hacerle juego al objetivo que ellos buscan de terminar para siempre con las transformaciones de los cambios y con el kirchnerismo dentro de esa situación. Me parece que en el plan internacional es cierto que como esto está vinculado al caso Nisman y el caso Nisman sí esté inserto claramente en una cuestión que hace a la situación internacional y a la política internacional, merece que nosotros en algún momento, sea en la próxima carta o sea en algún documento específico, tengamos en cuenta esta situación. Mañana se cumplen 15 años, 15 años del atentado de las Torres Gemelas. No es un momento cualquiera, ha sido un momento bisagra en la historia mundial, a partir de de ahí se desata una nueva política a escala internacional por parte de los Estados Unidos y me parece que no sería inoportuno que nosotros hagamos algo al respecto de la cuestión internacional. Tenemos en noviembre las elecciones norteamericanas y es otro motivo por el cual también sería importante que nosotros hagamos un pronunciamiento. Un compañero, no me acuerdo quién, señaló que en cierta medida esta posición de la derecha argentina sobre el caso Nisman va un poco a contrapelo con algunos aspectos de la política norteamericana. Creo que eso es así si tenemos en cuenta la política de Obama. Pero bueno, hoy está en disputa eso en Estados Unidos, la pelea entre demócratas y republicanos manifiesta una diferencia esencial acerca de cómo se va a colocar en el escenario internacional de la política norteamericana el problema de Irán, especialmente, y el problema de Israel en consecuencia. O sea, en todo caso, Irán y Israel son la expresión de una contracción a escala internacional que se refleja claramente en la política norteamericana entre la posición republicana y la posición de los demócratas. Y sería oportuno que nosotros planteemos algunas cuestiones de estas porque estamos en el marco con un gobierno que no deja públicamente de apoyar al Partido Demócrata y a Hillary Clinton, ¿no es cierto? Creo que ha hecho más oportunidades, aunque la esencia de sus políticas son, diría yo, casi calcadas que las políticas norteamericanas. No solamente en los Estados Unidos, sino desde la perspectiva de el flujo internacional. O sea, que ahí hay una contradicción oscura que tiene que ver con el momento de la política internacional, pero que se va a venir de manera diferente seguramente, posteriormente, al resultado electoral que se vea en Estados Unidos, donde seguramente el gobierno argentino se va a alinear, porque lo que más les conviene es con quien gana, independientemente de que sean demócratas o republicanos. Bueno, pero bueno, creo que debiéramos trabajar sobre este tema. Por eso, la declaración yo opino que no hay que cambiarla, pero hay que dejarla allí donde está y, en todo caso, hacer algunas correcciones menores, como las que se plantearon concretas y puntuales, y sacarlas de nuevo.